El residencial Sonia se ubica en Curitiba, ofrece conexión wifi gratuita, las habitaciones disponen de zona de estar, baño privado con ducha, vistas al jardín, lavadora, escritorio y ropa de cama. El residencial Sonia cuenta además con jardín, cocina compartida, salón compartido y aparcamiento gratuito. El establecimiento se encuentra a 3,3 kilómetros del Parque Bariwi, a 3,4 kilómetros del Centro Comercial Novo Bateli del Estadio Arena d'Avaixada y a 16 kilómetros del Aeropuerto Internacional Afonso Pena. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.